Con la llegada de la temporada de calor, en el estado de Oaxaca, se disparan los casos de infecciones gastrointestinales y enfermedades diarreicas. De acuerdo con la Secretaría de Salud Estatal, son casi 50.000 casos de este padecimiento reportados en las 8 regiones del estado, que han repuntado con las altas temperaturas durante esta temporada. De acuerdo al panorama de la enfermedad intestinal aguda, tenemos en el estado notificado 47.729 casos de enfermedad infecciosa intestinal. La mayoría de los casos son por el manejo inadecuado de los alimentos. El agua de manera muy importante, explicó Alberto Gutiérrez Aragón, Departamento de Enfermedades Diarreicas Agudas y Cólera. Las autoridades sanitarias recomendaron que durante la temporada de calor se evite consumir alimentos en la calle, porque se descomponen muy fácilmente, lo que ocasiona una infección gastrointestinal. También, mantener un adecuado manejo de los alimentos en casa y lavarse las manos antes y después de cada comida, entre otras medidas de prevención, pues no comer en la calle comida que está al aire libre, como tacos, como pues toda esa clase comida no, tortas, todo eso, porque los microbios vuelan en el aire y pues les hace daño a las personas. Además, señaló Eliseo García, habitante de Oaxaca, pues tratar de comer todo en casa y limpio porque si comen en la calle todo como que, es más, es más vulnerable a tener esas enfermedades porque no están protegidos o desinfectados, comentó Ada Robles, habitante de Oaxaca. La Secretaría de Salud de Oaxaca informó que, en ninguno de los casos de infecciones gastrointestinales y enfermedades diarreicas, se han presentado complicaciones graves, también puedes leer, nacen decenas de tortugas golfinas y verdes en Oaxaca y con información de Jorge Morales MAP.